¿Por qué tienes tanto apego con el pepinón? Porque se me ve... Ya les dije que se me ve verdad. ¿Qué lo hago? La pa... ¿Ya? El calzón se me marca. Sergio Zurita, Ramón Vergana y Leo... Verganza, sí. Perdón. Verganza, no, es que es muy difícil. Ese apellido es muy peligroso. ¿Sabes quién te vuelve a soplar? Nadie. Lo sentencio, lo decreto. Tengo otros datos. Es de tu época, Pablo. ¡Cállate! Una, ni sabes las películas y ya no aprietas. Ahorita va a haber golpes. Mientras tanto vamos con Julie. Sí, eso trampa, la verdad. Ahí está. No porque seas... Sino porque simplemente hay cosas que te afectan. Aquí va a haber madrazos. Claro, claro. Putazos, ok. Y lloré desde que me trepé. Oye, pero hay gente que te pierde. Por eso ya no me trepo. A la más larga. La apoya muy bien. Sí las he visto. O sea, la apoya. ¿Cómo la apoya? No, no, no. Si usted está viendo esto en España y la apoya... Te la acabas de completar. Y la sopa también. No me dijeron, no me dijeron que estaba jugando. No, no, no. No, no. No, no, no. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ahí se aplicaba. Ahí se aplicaba. Toma changa tu banana. No, no, el badajo de la campana estaba ahí. No lo soporto. No lo soporto. Venga, venga. No lo puedo tocar. Ella sí es como ustedes, bien pedera. No, no, no es tóxica. Este gato. Venga. No, es de su rey. Dime cuál era. ¿Cómo es la letra de K-pop? Sí, sí, sí. Juanus. Se asustó porque vio a una viejita. No. Qué fea viejita. El chimuelo de la viejita. Él comió hierbas y le salió un chico de pelo. No, es que se hizo tendencia. A ver. Eso, mamá. Está llorando. La vida no es fácil. No. Porque habló sobre el bullying que le han hecho tras este incidente. ¿Quién lo bulea? Súbido. Me soné con el screen. Ya le regresaron el dinero del gimnasio. El licenciado del dinero que está hablando. ¿Verdad? Es muy estromado. Abuso laboral. A Mariana le encantan la... No, no. Tómate esta. Es una... ¡Oh, que la canción! Superman tiene una roja. Capaz. ¡Oh, que la canción! Seguimos. O está en el piso y es grandote. ¿Estás actando? Sí. Tiene el arnillo. El oso que es redondo. ¡Oh, ya sé! De dos colores. ¿Panda? Sí. Sí se enojó la pavo. Pero yo todavía le digo... Estuvo bueno, estuvo bueno. Pero ¿saben qué? Que eso es obra asquerosa de nuestro señor productor. Sí, sí, sí. Maldito. Que nos separó, ¿no? Sí. Separó al eje del mal. Sí. Por el bien del rating. Sí, sí, sí. Y luego dice que... Y ganamos. Hay más que entre mujeres no se llevan. Nos separó. Y se crea... Se crea Beriana. Exacto. Y se separa intencionalmente. A Mariana. Uy, yo no fui. Pero ganamos. Esa es cosa del señor productor. No, no. Sí, sí. Sí, sí. No, tú no ganaste. Yo sí gané. Yo dije muchas y lo hice muy bien. Gracias. Bueno, yo...